Si lo decíamos al principio de este noticiero, termina el verano y comienza la tarea de eliminar esos kilitos de más, esos que juntamos durante las vacaciones. Las ensaladas suelen ser la mejor alternativa, pero ¿quién dijo que lo saludable era sinónimo de fome o de aburrido? Aquí les presentamos tres creativas opciones de ensaladas gourmet, sanas, rápidas de hacer y que además no superan los 1200 pesos la porción. Carolina Acuña nos cuenta. Son sinónimo comer sabroso y comer saludable, estos platos son justamente fruto de este desafío. Ensaladas gourmet, ricas, rápidas de preparar y lo mejor a bajo costo, llegamos hasta el Instituto Profesional Culinary. Ojo que las alternativas no debían exceder los 1500 pesos por persona. Aquí nos presentaron tres opciones, tome nota. La primera ensalada que les voy a enseñar a hacer es una ensalada desintoxicante, podríamos decir, para limpiar nuestro organismo, y es la más liviana y económica de todas. Zanahoria rallada, apio, pimentón, berros, limón y naranja. Sencilla, el costo para cuatro personas es de 2500 pesos. Partimos por el aliño, se mezcla el jugo de limón con naranja, pimienta, sal, luego se agregan las verduras. Y vamos a rallar un poco de ceste por encima. Ya, entonces esto le va a dar, como mencioné recién, un toque bastante fresco, el primer bocado va a refrescar nuestra boca. Y para finalizar el toque de naranja, en tan solo cinco minutos conseguimos este plato. ¿Cuántas veces a la semana comes ensalada? Todos los días, dos a tres veces. Me encanta una ensalada gourmet que te entusiasmen como a ingerirla, a comerla y que te quedes feliz con un plato bonito. Para quienes no pueden dejar de comer carne, también hay otra alternativa más contundente. Pestuga de pavo, tomates asados, rúcula. Diez minutos demora esta preparación. El costo, 1200 pesos por plato. Estamos en trozos alargados, así más o menos como si fuera el grosor de un dedo pulgar, un pequeño toque de aceite, no mucho, un poco de pimienta, un pequeño toque de sal y algo importante, mostaza. La mostaza va a cumplir el fin de que nosotros no vamos a mezclar con muchas semillas. Lechuga de pavo que se mezcla con semillas de sésamo y amapolas, el tomate se corta en tamaño bocado, luego estos ingredientes se van al horno por ocho minutos. Mientras asamos nuestro pavo, asamos nuestro tomate, estamos con tiempo disponible para terminar el resto de la ensalada. Tenemos un poco de lechuga, rúcula, ya, rúcula muy, pero muy bueno. ¿Cuál es el fin de la rúcula? Obviamente por el contenido de fibra que contiene, arrastra el exceso de proteína y arrastra el exceso de grasa de nuestro organismo. Los trozos de pavo encima, ahí de una manera casual, que cada vez que nosotros tomemos una hoja de lechuga haya un trozo de pavo, poner el tomate, la ensalada cobra automáticamente vida. Aceite balsámico, cucharada de mostaza, pimienta y sal y listo para servir, no más de 10 minutos de preparación. La última opción es aridulce y colorida, ensalada de champiñones, manzana verde, cebolla y lechuga. Esto toma un poco más de tiempo, sencillamente porque tenemos que picar los champiñones y dejarlos marinando a lo menos 30 minutos. Cebollín, ya, tenemos cebollín parte blanca y parte verde, vamos a usar ambas en este caso. Un poco de pimentón rojo, cilantro, solamente un poco de cilantro picado. Y esta sería la última ensalada que les propongo del día de hoy. Distintas opciones, tentadoras, sanas, alternativas para el almuerzo. Ojo, eso sí, con los aderezos, la idea es no sumar calorías. Está la costumbre de hacerse una ensalada tan sana como otras y añadir, ejemplo, aliños que tienen bastante queso, queso crema, mayonesa o cantidades grandes de aceite. Entonces, obviamente, eso ya le resta a todo lo sano. Perfectamente, una pura cucharada de ese aliño ya tendría casi cinco veces la cantidad de calorías que tendría toda nuestra ensalada. Incorporar las ensaladas en el menú diario con un poco de higiene y combinando sabores es el desafío. No olvidar que las verduras son ricas en vitaminas, minerales, fibras y carbohidratos. Su consumo está ligado a la prevención de una serie de enfermedades.